Ay, no, 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 it is Latin9, ¿dónde está mi gente latina? Esto, carajo, hagan bullas, sus amor y poligón, que guapa! Así me gusta, la están pasando bien, mi gente. Sí, qué bueno. Un saludito a mi hermana que viene aquí a ver por primera vez, con su marido. ¿No? Besitos y saludos, los quiero mucho, thank you for coming, my first, that was a surprise, by the way. I didn't know you guys were coming. Anyways, ¿dónde están las lesbianas esta noche? ¿Cómo está la cachabera, Dios mío? Mi amor, a mamá, ¿qué dijo esta noche? Que mañana va a llevar. Así en que... ¿Any virgins in the house? Milena, first time in here in the pool. You bitches, first time, yes? Nice to see you, baby. Welcome to the pool. Are you all gay, straight, what are you, lesbians, no? You like dick? Me too, bitch. Oh my God, we got something to come on, bitches, see? Hey. ¿Anybody celebrating anything here tonight? Estamos celebrando a alguien. Nada, ¿quién está celebrando? Yo tu cumpleaños, mami. Ella cumpleaños. Felicidades, mi amor. Venga acá, mami. What's your name, baby? Tiene que ser pata porque es tímida, carajo. Si quieres venir, también, quédate ahí. Felicidades, mami, que cumpla mucho más, que te manejen ese creco esta noche. Hasta que te vengas cuatro veces, ¿ok? ¿Qué? Salamá de hará ella y con esto. Es tu cumpleaños, ¿no? Tú te vengas 18, ¿no? Tú te vengas 18, ¿no? Tú te vengas 18, ¿no? No, 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 no. She's 20. Oh, happy birthday, baby. And you straight, ¿no? ¿Tú te vengas para un d***, no? No. No. So, if you want to get your pussy legs, you're more than welcome, honey. ¿Ok? Trust. You have never been with a f***ing lesbian, so you don't know what the f*** you're missing. Hi, mami. Bienvenida. Cumpleaños hoy, cumple, ¿no? No es bienvenida, mami, que seria, me encanta. Cumpleaños aquí, cumple allá. Feliz cumpleaños, papi. Me encanta el d***, ¿eres puertorriqueño? Qué rico, me encanta el boricua. ¿Tienes pichos rando, papi? Pichos? Ah, un plátano, qué rico, Dios mío, como me encanta hacer tostones. Cabrón. Bueno, mi gente, mañana qué? What? You leaving? Oh, she's going to the army. Happy birthday, b***h. Happy birthday, oye, están las mujeres estéricas esta noche, me encanta. Every Saturday we are having a hip-hop here at the polo. Tomorrow night we have Melody Luca performing for you guys. Hey, espero que vengan aquí. Y todos los viernes noche latina, como siempre. Lo más rico. You b***hs don't even speak Spanish, huh? But you like Spanish stick. That's why you came here tonight. Ah, puertorriqueña. Parece gringa, marico, mamá. Qué rico, me encanta. I love it. Oye, pero esa teta tan fabulosa, mami. ¿Dónde te las compraste? Yo quiero un palo. Ay, qué rica. Ah, son collas. Si el collas tiene que ser moreno, ¿ah? It's happy birthday, mami. Bella, happy birthday. Alright, at this time quiero que hayan un fuerte aplauso para mis invitadas de esta noche. Okay? So give it up. Give it up, one more time. It's Melody Luca. Fuerte de aplauso para Melody. Y ahora sí vamos con un fuerte aplauso. Desde Massachusetts a Jalexia Presley. Jalexia. Give it up for Jalexia. Y ahora a su hija, por favor, reciba con un fuerte aplauso a su hija, Alina Marie Presley. Give it up, people. Give it up. First up. Give it up for all the girls, please. Give it up one more time. We have one more show for you bitches tonight at one o'clock. This time I'm going to let you guys enjoy the dance floor. Go to the bathroom, do whatever you have to do. Suck a dick. Do whatever you have to do. And we'll be back at one o'clock, okay? Bitches. And I'm off. Go to the bathroom, 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 go